... Esta historia transcurre en la reserva de Sucuru, a orillas del parque Kruger en Sudáfrica. Un lugar en el que las raíces trepan hasta el cielo. Un lugar en el que el suelo ocre transpira el calor húmedo de una tierra quemada por el sol. Un lugar en el que la vida es implacable. El destino le jugó una mala pasada a esta joven hembra. Y al poco de nacer, la hirió otro leopardo. Unos granjeros la recogieron, la curaron y la alimentaron. Le pusieron un nombre a modo de talismán protector. La llamaron Mandla, que significa la que tiene poder. Cuando llegó a la edad adulta, los granjeros la reintrodujeron a la vida salvaje. Hoy, Mandla ha recuperado las costumbres de la sabana que la vio nacer. Ha recuperado la libertad, y con ella los descubrimientos, los miedos y los juegos solitarios que conlleva. Solo le queda por demostrar que puede sobrevivir. Su amiga, la leona Tamu, que significa la dulce, fue abandonada por su madre, y también se crió en cautividad. Tienen la misma edad. Han jugado y crecido juntas. Ambas han seguido el mismo programa de reintroducción a la vida salvaje. Pero si los leopardos aprenden rápido, en el caso de los leones, no es tan fácil. La leona no es tan madura. Su ritmo de desarrollo es más lento, y tarda más tiempo que su hermana de leche en acostumbrarse a la sabana. Manla y Tamu, Tienen ahora dos años. Sus destinos permanecen estrechamente ligados, desafiando a la ley de la sabana. De momento. Cada mañana, después de saludarse, se van a cazar juntas, aunque eso no significa que se pongan de acuerdo. Son muy opuestas. La leona está más dispuesta a jugar que a buscar una presa, y eso exasfera a Manla. Manla se impregna del olor de los animales herbívoros para enmascarar su olor acre depredador y no ser descubierta. Tamu, la dulce, deja que su amiga busque por ella. A Manla no le importa. Es curiosa por naturaleza y le encanta explorar sola nuevos territorios. Los miles de olores que percibe en el suelo despiertan su instinto cazador. Hay muchas presas, pero algunas son demasiado grandes para capturarlas. El efecto óptico del camuflaje de las cebras despista a los planetas. Manla apenas diferencia la silueta de una joven cebra de la de un adulto. Tiene que renunciar a la presa, porque corre el riesgo de llevarse una coz. Estos antílopes son conscientes del peligro que corren. Sin el efecto sorpresa, Manla no tiene ninguna posibilidad de capturar a uno de ellos. Los impalas parecen muy apetitosos, pero cargar con uno podría agotar a cualquier predador aventurero. Los impalas son fáciles de capturar, siempre y cuando Manla consiga acercarse a menos de 20 metros. Los leopardos poseen una potente musculatura, pero muy poca resistencia. Hay muchas presas, pero muy pocas oportunidades para capturarlas. Tamu, la leona, movida por el hambre, prefiere los búfalos, pero presentan algunos inconvenientes. Son grandes, numerosos y peligrosos. La cría que está mamando es una presa perfecta. Los guardianes vigilan y forman un círculo protector. En una llanura abierta en la que cualquier enfrentamiento es posible, el factor sorpresa no es importante. Lo que cuenta es impresionar al adversario. Al huir, revelará sus puntos débiles. La llegada de Manla supone un contratiempo que interrumpe el acecho. La leona se distrae. Tamu interrumpe el juego empujando. Su torpeza enloquece a la manada. Tamu soñaba con persecuciones y carreras fantásticas, con caza abundante y fácil. El fracaso la deja insatisfecha. 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 La llegada de las cigüeñas anuncia el principio del invierno austral. Un periodo propicio para la caza, ya que la sequía es extrema. Los predadores pueden localizar las presas con mayor facilidad, en medio de la escasa vegetación. Mandla ha dormido toda la noche en su refugio y el hambre empieza a ser insoportable. Se dirige hacia uno de los escasos puntos de agua en donde se concentran los animales. Pero los puntos de agua también atraen a los paquidermos, que sienten una aversión milenaria hacia los felinos. Mandla tiene que buscar su presa deslizándose en medio de los paquidermos. A falta de antílopes buenos son conejos. Este conejo podría saciar su apetito al menos por un día. Con tantos elefantes, a Mandla le cuesta encontrar un refugio tranquilo para comer en la árida sabana. Tiene que abandonar la presa ante el ataque de un elefante. Pero el elefante sigue acosándola. Mandla se queda en ayunas. La leona y la hembra del leopardo duermen cada una por su lado. Pero no pasa ni una mañana sin que los dos felinos inicien un ritual lúdico en el que las simulaciones de lucha terminan en caricias. Necesitan el contacto físico. Es una forma de recuperar el afecto que sus madres no les pudieron dar. De momento su amistad parece ser indestructible y se resiste a las leyes de la sabana. Una sabana llena de curiosos que no respetan la intimidad. Rinocerontes y felinos se observan. Se examinan unos a otros, tratando de encontrar el punto débil del adversario. La cría de rinocerontes resulta ser un compañero de juego demasiado peligroso. Es mejor jugar con felinos. La cría de rinocerontes Las acrobacias de los felinos molestan a las madres rinocerontes. Las acrobacias de los felinos. Normalmente, Mandla es la que comienza los juegos. Pero ahora que se va de caza, la leona es la que quiere jugar. Ha elegido un mal momento. Mandla ha localizado una manada de facóqueros, su plato preferido. La cazadora solitaria se mete en la madriguera y provoca el pánico entre los facóqueros. Tamu, por el contrario, practica la caza colectiva como cualquier leona. Como haría si estuviera en una manada de leones. Se prepara para la emboscada y se aprovecha del trabajo de Mandla. Tamu se cansa enseguida. No tiene resistencia. Todavía le falta experiencia para acechar y sorprender con éxito. Mandla, por su parte, contiene la impaciencia. El movimiento del rabo confirma su estado de excitación. Mete los hombros y se desliza entre los matorrales para acercarse a la presa. A más de 20 metros, no tiene ninguna posibilidad. El facóquero es un corredor de fondo. El leopardo debe jugar con el efecto sorpresa, con la astucia y con la velocidad. Tienen el mismo peso, 60 kilos de grasa contra 60 kilos de músculo. Tamu se mantiene al acecho, lista para interceptar la huida de los facóqueros. Mandla es demasiado pequeña y tiene miedo de que la patee. Abandona la presa. Es el momento que estaba esperando la leona. Es el final del acuerdo en la manera de cazar. La leona es más grande y temeraria. Ni se plantea compartir la presa. Y eso lo sabe cualquier leopardo. Todavía tiene que defender su presa ante los elefantes, los reyes de la sabana. Que como todo el mundo sabe, odian a los felinos. Representan una amenaza para sus crías y un desafío a su poder. La leona es más grande y temeraria. Tamu se va con el botín. No podrá digerir tanta carne en un día. No es fácil imaginar lo que estará sintiendo Mandla en este momento. Decepción, frustración, traición... Es el primer zarpazo que sufre su amistad. Mandla recupera la mitad del cadáver que ha abandonado su amiga. Esta noche nadie perturbará su comida. Una luna después, un leopardo macho ha sentido la presencia de Mandla. El olor de una hembra fértil le excita. El macho escarba en el suelo y se impregna las mejillas de la orina de Mandla. Sigue su rastro día y noche. Olfatea sus efluvios metro a metro. Arbol tras árbol marca los arañazos que ha dejado Mandla y le deja mensajes inequívocos de sus intenciones. Las marcas de la hembra son cada vez más recientes. Se está acercando. En la sabana las primeras citas no están exentas de temor. Prueba de ello son estos colmillos, los rugidos y las garras. Poco a poco el macho muestra que es el dominante. Tiene tanta energía que incluso mueve las piedras. Mandla intenta tranquilizar al macho. Extiende el cuerpo, baja la cabeza, abre el otico y ruge para mostrar su misión. Una vez establecida la relación dominante-dominado, comienza el ritual amoroso. Mandla despliega todas sus armas de seducción. El macho permanece imperturbable. El macho comprueba una vez más si ella está en celo y se impregna de su olor. Cuando los preliminares finalizan, Mandla engatusa a su compañero hasta que cede. El apareamiento no dura ni tres segundos. Inmediatamente, Mandla vuelve a utilizar sus encantos. Estimula al macho para que repita el coito cada dos minutos durante horas. El macho es resistente, pero no es muy hábil. El leopardo está extenuado y se le contraen los músculos de la pelvis. Mandla insiste y sigue provocándole. Poco a poco, su compañero se vuelve más tierno. Los felinos no soportan estar sucios y terminan sus retozos con un aseo íntimo. Después de numerosos coitos, la pareja se concede un descanso. Están aprendiendo a conocerse. Desde que su amiga no caza para ella, Tamu tiene que buscar sus propias presas. La soledad le enseña la técnica. La caza le proporciona la resistencia. En África se dice que donde dan vueltas los buitres, siempre hay una bestia saciada y otra que sufre. Tras una semana de intensos apareamientos, la pareja agotada se separa. Vuelven a sus solitarias vidas. Si Mandla es madre, la relación con la leona Tamu será imposible. Su vieja amiga devoraría a sus cachorros. Los juegos afectuosos de las dos hembras, cimentados en una amistad de toda la vida, pueden más que la soledad y los rencores por las presas robadas. Pero el ímpetu y la despreocupación de la juventud han desaparecido. Mandla se cansa más rápidamente. Mandla se prepara sola para ir de caza, deshaciéndose de su olor y del de la leona. Sigue un rastro. La captura será difícil, porque los monos cambian de árbol constantemente. Y hay tantos, que Mandla no puede concentrarse solo en uno. Mandla se fija en el mono más frágil. Mandla busca un árbol bastante alto para dejar la presa lejos de cualquier predador. La sabana amplifica cada gesto y cada sonido, provocando reacciones inesperadas de otros animales. Los elefantes se ven atraídos por todo este trajín. Un rinoceronte recuerda a los elefantes que están penetrando en su territorio. Los rinocerontes y los elefantes también son eternos rivales. Pelean por el territorio o por el poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los rinocerontes renuncian, los elefantes se quedan. Quieren la corteza de los árboles y las raíces frescas, pero para conseguir las raíces tienen que derribar el árbol. Y si así fastidian al leopardo, mucho mejor. Mandla cambia de rama, pero se pone nerviosa. Cuando tiene miedo se vuelve torpe y corre el riesgo de perder la presa. No va a permitir que el elefante pise su trofeo y se envalentona. Al final, el elefante renuncia. El árbol es muy sólido. Esa misma noche, Mandla, aún nerviosa por la aventura vivida, se dará un banquete. La sabana es cruel. La lucha por la supervivencia no permite que una amistad resista el paso del tiempo. De madrugada, Mandla cambia de árbol. Tamu se reúne con su amiga. Pero qué amistad puede resistir cuando lo que está en juego es una presa. Mandla, muerta de miedo, puede perder la vida. Mandla, muerta de miedo, puede perder su comida. Ambas enseñan los colmillos, pero esta vez para intimidar y morder. Mandla ve cómo desaparece su sustento. Y el cariño que sentía por la leona se desvanece. Tamu acaba de sellar el fin de su amistad. Es fácil imaginar la decepción que siente Mandla, la tristeza al sentirse traicionada. Se tenían por amigas, pero en realidad eran rivales. La sabana recupera sus derechos. Su historia ha terminado, pero los leones siempre formarán parte de la vida de Mandla. Lo mejor ha pasado. Lo peor está por llegar. Un año más tarde, Tamu se ha convertido en una hermosa y robusta hembra de 200 kilos. Ya ha adquirido su madurez sexual. Tiene tres años y está en celo. Un macho la corteja. Se impregna de su olor. La huele haciendo una mueca. Tamu le provoca. Excita sus sentidos. Se aparean a un ritmo menos constante que el de los leopardos. Cada cuarto de hora durante 48 horas. Un ritual inmutable, sin sorpresas. Solo Tamu varía el comportamiento. La forma de revolcarse muestra la intensidad del placer que siente. El macho la ha elegido para toda la vida. Es la única oportunidad de sobrevivir para esta leona solitaria. Mandla tiene motivos para estar preocupada. Cada vez vienen más leones a cazar a su territorio. Y por si esto fuera poco, todavía no ha tenido ninguna camada. Se ha reencontrado con su macho. Y al igual que hiciera la primera vez, pone todo su empeño en incitarle para aparearse de nuevo. Mandla siente que el macho no lo hace bien. Este se frota con ella, pero no consigue penetrarla. Y eso la desanima. No obstante, insiste con la exhibición amorosa, con la esperanza de que el macho la fecunde. Los rugidos de los leones perturban la intimidad de la pareja de leopardos. Son Tamu y su macho. Como cada noche, marcan su presencia. Es una advertencia a los intrusos. Tamu recibe el afecto de su compañero sin necesidad de provocarle. El apareamiento es menos ruidoso y más largo que en el caso de los leopardos. Dura 10 segundos. El apareamiento es menos ruidoso y más largo que en el caso de los leopardos. El apareamiento es menos ruidoso y más largo que en el caso de los leopardos. A diferencia de la hembra de leopardo, a Tamu le bastaron 48 horas con su compañero para tener dos cachorros sanos. Desde entonces, viven todos juntos. Es una suerte. Si hubiese seguido siendo una hembra solitaria, ninguna otra hembra la habría aceptado en su manada. A sus cachorros, les da lo que antes recreaba con la hembra de leopardo. El cariño y la seguridad de una familia. El cachorro que más mama demuestra su fortaleza convirtiéndose en el dominante. Es el que inicia los juegos. Manla vive en el mismo territorio que la leona Tamu, pero ya no se ven. Sigue sin tener cachorros, aunque su compañero viene a verla frecuentemente. Sigue sin tener cachorros. El macho saca provecho de la caza de Mandlar. Se ha instalado y se ha vuelto holgazán. Mandla es tenaz. No es una hembra que abandone a la primera. Sigue en celo y utiliza todas sus armas de seducción para despertar el instinto del macho, que se encuentra agotado por tanta insistencia. Sigue en celo y utiliza todas sus armas de seducción para despertar el instinto del macho. Sigue en celo y utiliza todas sus armas de seducción para despertar el instinto del macho. Sigue en celo y utiliza todas sus armas de seducción para despertar el instinto del macho. Sigue en celo y utiliza todas sus armas de seducción para despertar el instinto del macho. Sigue en celo y utiliza todas sus armas de seducción para despertar el instinto del macho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mandla está satisfecha. ¿Tendrá por fin cachorros dentro de tres meses y medio? Unas semanas más tarde, una manada importante de leones irrumpe en el territorio de Mandla y Tamo. Amenazan con dejar sin caza la sabana. Los merodeadores y Mandla se han fijado en el mismo antílope. Después de su experiencia con Tamo, Mandla ha aprendido a temer a los leones. Tendrá que extremar las precauciones para cazar el antílope sin que estos leones a los que no conoce se den cuenta. La ocasión es perfecta. La presa está cerca. Vale la pena arriesgarse. Tiene que actuar rápido antes de que el ruido atraiga a los intrusos. Tiene que actuar. 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 ¡Vamos! Manla se pone nerviosa. Otra vez va a perder la presa. La presa cae y se queda en una rama. Es la señal de ataque. Una leona consigue hacerse con el botín que le disputan los otros leones. El antílope pasa de unos a otros hasta que al final lo despedazan. La naturaleza ha impuesto su ley. El león y el leopardo deben ser rivales eternamente. La amistad entre Manla y Tamu permanecerá como un paréntesis. Una excepción impuesta a la naturaleza por la intervención bienhechora del hombre. Esta historia transcurre en la reserva de Sucuru, a orillas del parque Kruger en Sudáfrica. Un lugar en el que las raíces trepan hasta el cielo. En el que el suelo ocre transpira el calor húmedo de una tierra quemada por el sol. Un lugar en el que la vida es implacable. El destino le jugó una mala pasada a esta joven hembra. Y al poco de nacer, la hirió otro leopardo. Unos granjeros la recogieron, la curaron y la alimentaron. Le pusieron un nombre a modo de talismán protector. La llamaron Manla, que significa la que tiene poder. Cuando llegó a la edad adulta, los granjeros la reintrodujeron a la vida salvaje. Hoy, Manla ha recuperado las costumbres de la sabana que la vio nacer. Ha recuperado la libertad y con ella los descubrimientos, los miedos y los juegos solitarios que conlleva. Solo le queda por demostrar que puede sobrevivir. Su amiga, la leona Tamu, que significa la dulce, fue abandonada por su madre y también se crió en cautividad. Tienen la misma edad. Han jugado y crecido juntas. Ambas han seguido el mismo programa de reintroducción a la vida salvaje. Pero si los leopardos aprenden rápido, en el caso de los leones no es tan fácil. La leona no es tan madura. Su ritmo de desarrollo es más lento. Y tarda más tiempo que su hermana de leche en acostumbrarse a la sabana. Manla y Tamu, Tienen ahora dos años. Sus destinos permanecen estrechamente ligados, desafiando a la ley de la sabana. De momento. Cada mañana después de saludarse, se van a cazar juntas. Aunque eso no significa que se pongan de acuerdo. Son muy opuestas. Manla es desenvuelta y despabilada. Tamu es indolente y perezosa. Manla caza en solitario. La leona en colaboración. Manla guía. Tamu sigue y observa. Manla marca su territorio. Es su terreno y el de la leona. Guiada por el olor, Manla estudia todas las pistas. Siempre que Tamu se lo permita. La leona está más dispuesta a jugar que a buscar una presa. Y eso exasfera a Manla. Manla se impregna del olor de los animales herbívoros para enmascarar su olor acre depredador y no ser descubierta. Tamu, la dulce, deja que su amiga busque por ella. A Manla no le importa. Es curiosa por naturaleza y le encanta explorar sola nuevos territorios. Los miles de olores que percibe en el suelo despiertan su instinto cazador. Hay muchas presas, pero algunas son demasiado grandes para capturarlas. El efecto óptico del camuflaje de las cebras despista a los predadores. Manla apenas diferencia la silueta de una joven cebra de la de un adulto. Tiene que renunciar a la presa porque corre el riesgo de llevarse una coz. Estos antílopes son conscientes del peligro que corren. Sin el efecto sorpresa, Manla no tiene ninguna posibilidad de capturar a uno de ellos. Los mios parecen muy apetitosos, pero cargar con uno podría agotar a cualquier predador aventurero. Los impalas son fáciles de capturar, siempre y cuando Manla consiga acercarse a menos de 20 metros. Los leopardos poseen una potente musculatura, pero muy poca resistencia. Hay muchas presas, pero muy pocas oportunidades para capturarlas. Tamu, la leona, movida por el hambre, prefiere los búfalos, pero presentan algunos inconvenientes. Son grandes, numerosos y peligrosos. La cría que está mamando es una presa perfecta. Los guardianes vigilan y forman un círculo protector. En una llanura abierta en la que cualquier enfrentamiento es posible, el factor sorpresa no es importante. Lo que cuenta es impresionar al adversario. Al huir, revelará sus puntos débiles. La llegada de Manla supone un contratiempo que interrumpe el acecho. La leona se distrae. La leona, la libertad, la libertad, los triple главное barbaridad. Ella predesta mentalidad. Tamu interrumpe el juego empujada por el hambre Su torpeza enloquece a la manada Tamu soñaba con persecuciones y carreras fantásticas Con caza abundante y fácil El fracaso la deja insatisfecha La llegada de las cigüeñas anuncia el principio del invierno austral Un periodo propicio para la caza Ya que la sequía es extrema Los predadores pueden localizar las presas con mayor facilidad En medio de la escasa vegetación Mandla ha dormido toda la noche en su refugio Y el hambre empieza a ser insoportable Se dirige hacia uno de los escasos puntos de agua En donde se concentran los animales Pero los puntos de agua también atraen a los paquidermos Que sienten una aversión milenaria hacia los felinos Mandla tiene que buscar su presa Deslizándose en medio de los paquidermos A falta de antílopes buenos son conejos Este conejo podría saciar su apetito al menos por un día Con tantos elefantes A Mandla le cuesta encontrar un refugio tranquilo para comer en la árida sabana Tiene que abandonar la presa ante el ataque de un elefante Pero el elefante sigue acosándola Mandla se queda en ayunas La leona y la hembra de leopardo duermen cada una por su lado Pero no pasa ni una mañana sin que los dos felinos Inicien un ritual lúdico en el que las simulaciones de lucha Terminan en caricias Necesitan el contacto físico Es una forma de recuperar el afecto que sus madres no les pudieron dar De momento su amistad parece ser indestructible Y se resiste a las leyes de la sabana Una sabana llena de curiosos que no respetan la intimidad Rinocerontes y felinos se observan Se examinan unos a otros Tratando de encontrar el punto débil del adversario La cría de rinocerontes resulta ser un compañero de juego demasiado peligroso Es mejor jugar con felinos La cría de rinocerontes Las acrobacias de los felinos molestan a las madres rinoceronte. Normalmente, Mandla es la que comienza los juegos, pero ahora que se va de caza, la leona es la que quiere jugar. Ha elegido un mal momento. Mandla ha localizado una manada de facóqueros, su plato preferido. La cazadora solitaria se mete en la madriguera y provoca el pánico entre los facóqueros. Tamu, por el contrario, practica la caza colectiva como cualquier leona, como haría si estuviera en una manada de leones. Se prepara para la emboscada y se aprovecha del trabajo de Mandla. Tamu se cansa enseguida, no tiene resistencia. Todavía le falta experiencia para acechar y sorprender con éxito. Mandla, por su parte, contiene la impaciencia. El movimiento del rabo confirma su estado de excitación. Mete los hombros y se desliza entre los matorrales para acercarse a la presa. A más de 20 metros, no tiene ninguna posibilidad. El facóquero es un corredor de fondo. El leopardo debe jugar con el efecto sorpresa, con la astucia y con la velocidad. Tienen el mismo peso, 60 kilos de grasa contra 60 kilos de músculo. Tamu se mantiene al acecho, lista para interceptar la huida de los pacóqueros. Mandla es demasiado pequeña y tiene miedo de que la patee. Abandona la presa. Es el momento que estaba esperando la leona. Es el final del acuerdo en la manera de cazar. La leona es más grande y temeraria. Ni se plantea compartir la presa. Y eso lo sabe cualquier leopardo. Todavía tiene que defender su presa ante los elefantes, los reyes de la sabana, que como todo el mundo sabe, odian a los felinos. Representan una amenaza para sus crías y un desafío a su poder. Tamu se va con el botín. No podrá digerir tanta carne en un día. No es fácil imaginar lo que estará sintiendo Mandla en este momento. Decepción, frustración, traición. Es el primer zarpazo que sufre su amistad. Mandla recupera la mitad del cadáver que ha abandonado su amiga. Esta noche nadie perturbará su comida. Una luna después, un leopardo macho ha sentido la presencia de Mandla. El olor de una hembra fértil le excita. El macho escarba en el suelo y se impregna las mejillas de la orina de Mandla. Sigue su rastro día y noche. Olfatea sus efluvios metro a metro. Árbol tras árbol marca los arañazos que ha dejado Mandla y le deja mensajes inequívocos de sus intenciones. Las marcas de la hembra son cada vez más recientes. Se está acercando. En la sabana las primeras citas no están exentas de temor. Prueba de ello son estos colmillos, los rugidos y las garras. Poco a poco el macho muestra que es el dominante. Tiene tanta energía que incluso mueve las piedras. Mandla intenta tranquilizar al macho. Extiende el cuerpo, baja la cabeza, abre el otico y ruge para mostrar su misión. Una vez establecida la relación dominante-dominado, comienza el ritual amoroso. Mandla despliega todas sus armas de seducción. El macho permanece imperturbable. El macho comprueba una vez más si ella está en celo y se impregna de su olor. Cuando los preliminares finalizan, Mandla engatusa a su compañero hasta que cede. El apareamiento no dura ni tres segundos. Inmediatamente, Mandla vuelve a utilizar sus encantos. Estimula al macho para que repita el coito cada dos minutos durante horas. El macho es resistente, pero no es muy hábil. El leopardo está extenuado y se le contraen los músculos de la pelvis. Mandla insiste y sigue provocándole. Poco a poco, su compañero se vuelve más tierno. Los felinos no soportan estar sucios y terminan sus retozos con un aseo íntimo. Después de numerosos coitos, la pareja se concede un descanso. Están aprendiendo a conocerse. Desde que su amiga no caza para ella, Tamu tiene que buscar sus propias presas. La soledad le enseña la técnica. La caza le proporciona la resistencia. En África se dice que donde dan vueltas los buitres, siempre hay una bestia saciada y otra que sufre. Tras una semana de intensos apareamientos, la pareja agotada se separa. Vuelven a sus solitarias vidas. Si Mandla es madre, la relación con la leona Tamu será imposible. Su vieja amiga devoraría a sus cachorros. Los juegos afectuosos de las dos hembras, cimentados en una amistad de toda la vida, pueden más que la soledad y los rencores por las presas robadas. Pero el ímpetu y la despreocupación de la juventud han desaparecido. Mandla se cansa más rápidamente. Mandla se prepara sola para ir de caza, deshaciéndose de su olor y del de la leona. Mandla se prepara sola para ir de caza. Es muy difícil, porque los monos cambian de árbol constantemente. Y hay tantos que Mandla no puede concentrarse solo en uno. Mandla se fija en el mono más frágil. Mandla busca un árbol bastante alto para dejar la presa lejos de cualquier predador. la sabana amplifica cada gesto y cada sonido, provocando reacciones inesperadas de otros animales. Los elefantes se ven atraídos por todo este trajín. Un rinoceronte recuerda a los elefantes que están penetrando en su territorio. Los rinocerontes y los elefantes también son eternos rivales. Pelean por el territorio o por el poder. un rinoceronte. Una vez, hace que paraota, esto se empiezan a perder growing impacto. Los rinocerontes renuncian, los elefantes se quedan. Quieren la corteza de los árboles y las raíces frescas, pero para conseguir las raíces tienen que derribar el árbol. Y si así fastidian al leopardo, mucho mejor. Mandla cambia de rama, pero se pone nerviosa. Cuando tiene miedo se vuelve torpe y corre el riesgo de perder la presa. No va a permitir que el elefante pise su trofeo y se envalentona. Al final, el elefante renuncia. El árbol es muy sólido. Esa misma noche, Mandla, aún nerviosa por la aventura vivida, se dará un banquete. La sabana es cruel. La lucha por la supervivencia no permite que una amistad resista el paso del tiempo. De madrugada, Mandla cambia de árbol. Tamu se reúne con su amiga. Pero qué amistad puede resistir cuando lo que está en juego es una presa. Manla, muerta de miedo, puede perder la vida. Manla, muerta de miedo, puede perder su comida. Ambas enseñan los colmillos, pero esta vez para intimidar y morder. Mandla ve cómo desaparece su sustento, y el cariño que sentía por la leona se desvanece. Tamu acaba de sellar el fin de su amistad. Es fácil imaginar la decepción que siente Mandla, la tristeza al sentirse traicionada. Se tenían por amigas, pero en realidad eran rivales. La sabana recupera sus derechos. Su historia ha terminado, pero los leones siempre formarán parte de la vida de Mandla. Lo mejor ha pasado, lo peor está por llegar. Un año más tarde, Tamu se ha convertido en una hermosa y robusta hembra de 200 kilos. Ya ha adquirido su madurez sexual. Tiene tres años, y está en celo. Un macho la corteja. Se impregna de su olor. Tamu le provoca. Excita sus sentidos. Se aparean a un ritmo menos constante que el de los leopardos. Cada cuarto de hora durante 48 horas. Un ritual inmutable, sin sorpresas. Solo Tamu varía el comportamiento. La forma de revolcarse muestra la intensidad del placer que siente. El macho la ha elegido para toda la vida. Es la única oportunidad de sobrevivir para esta leona solitaria. Mandla tiene motivos para estar preocupada. Cada vez vienen más leones a cazar a su territorio. Y por si esto fuera poco, todavía no ha tenido ninguna camada. Se ha reencontrado con su macho. Y al igual que hiciera la primera vez, pone todo su empeño en incitarle para aparearse de nuevo. Mandla siente que el macho no lo hace bien. Este se frota con ella, pero no consigue penetrarla. Y eso la desanima. No obstante, insiste con la exhibición amorosa, con la esperanza de que el macho la fecunde. Los rugidos de los leones perturban la intimidad de la pareja de leopardos. Son Tamu y su macho. Como cada noche, marcan su presencia. Es una advertencia a los intrusos. Tamu recibe el afecto de su compañero sin necesidad de provocarle. El apareamiento es menos ruidoso y más largo que en el caso de los leopardos. Dura 10 segundos. El apareamiento es menos ruidoso y más largo que en el caso de los leopardos. El apareamiento es menos ruidoso y más largo que en el caso de los leopardos. ¿S 찾 archaeological? ¡Gracias! ¡Gracias!